ExpoChef y en Litoral.com te traen una oportunidad única. Prepara tu receta o tu plato favorito, grabá un video y subilo a la web. Después, pedile a tus amigos que te voten. Si tu receta resulta la ganadora, el 25, 26 y 27 de marzo vas a poder subir al escenario de la Expo y cocinar con alguno de los chefs, con Narda, con Christophe, con Santi o con Jimena. Dale, subí el video y pedile a tus amigos que lo voten. En Litoral.com y ExpoChef te esperan.